En apenas tres horas, el Parque Ribera Sur de Palencia, que acogió el macro botellón de la ITA, ha quedado como ven. Después de que unos 10.000 jóvenes participaran ayer en esa fiesta de casi 10 horas, los operarios se han afanado hoy para limpiar las instalaciones. Muy cerca de allí, hubo que lamentar un atropello a dos personas por un conductor que dio positivo en drogas. Muy buenas tardes. Con el parque limpio, hoy toca aguantar la resaca. Lo saben bien los miles de universitarios que ayer se concentraron en Palencia, pero también lo comprueba el propio parque. Con la basura retirada, el olor no es el habitual y el césped aguanta hoy de forma obligada el haber bebido más de la cuenta. Enseguida se lo contamos. También hablaremos de educación tras la reunión del ministro en funciones con los consejeros de toda España. La mayoría de las comunidades rechazan la reválida para los alumnos de sexto, un examen que Castilla y León sí que ha hecho esta semana. Nuestro consejero admitió que no se emplearon profesores externos para la prueba, pero se respetó el espíritu de la ley. El ministro advierte que llevará a los tribunales a las autonomías que no la cumplan. Iríamos a un conciencioso administrativo, en su caso, con aquellas comunidades que no han cumplido, que es lo que pasa siempre que uno cumple una ley. Pero yo no quiero llegar a esa situación. Las leyes no son el menú a la carta de un restaurante. Desde hoy, ya de forma oficial, Pedro Sánchez es el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno. Una apuesta de largo que ha estado presentada ni más ni menos que por Susana Díaz. En un discurso más bien corto y sin la ayuda de papeles, Pedro Sánchez ha prometido decencia, diálogo y dedicación. Con el lema de campaña, un sí por el cambio, el PSOE ha querido mostrar una imagen de unidad. La presidenta andaluza se ha referido al candidato como el suyo propio, el de todos los socialistas. Jornada de pre-campaña para el Partido Popular y para su candidato. El presidente en funciones desde Málaga, Mariano Rajoy, ha insistido en que si ganan las elecciones serán capaces de crear medio millón de empleos cada año hasta llegar a los dos millones de puestos de trabajo. Para eso, dice, hay que seguir en el camino de las reformas del PP. Cuarto día del Festival Titirimundi en Segovia y por fin la lluvia ha respetado todas las actuaciones de la mañana. Aunque el cielo sigue nublado, las marionetas y los títeres han podido actuar en las calles segovianas. Plazas y patios repletos para ver alguna de las compañías que representan este fin de semana, casi un centenar. Hoy, una que repite el que llega de Portugal y otra que también es veterana contando cuentos en Segovia. Aunque no se descartan al 100%, parece ser que mañana nos despedimos de las lluvias generalizadas. Quedan algunos intervalos nubosos que dejarán chispas de agua por las zonas de montaña, especialmente en el oeste. Las temperaturas máximas seguirán repuntando poco a poco. Y en deporte, San Pablo Inmobiliaria está contra las cuerdas. Fernando Estudero, buenas tardes. Buenas tardes María, sí porque su derrota de anoche por 71 a 83 frente al Peñas Huesca le obliga a ganar el partido de mañana, también en tierras ostenses, si quiere llevar la semifinal hasta el quinto partido. El conjunto burgalés siempre fue a remolque, pero logró igualar la contienda en el último cuarto. Los 23 puntos de Cristian Díaz y los tiros libres sentenciaron a los azulones, incapaces de anotar en los últimos cuatro minutos. Joby LaBasket, por su parte, cierra la mejor temporada de su historia con una nueva derrota a la tercera ante Araberri. Los vitorianos ascienden a Betlep Oro. En segunda división, jornada clave para las aspiraciones de Numancia y Miranda, es de dar caza al sexto puesto. Los vitorianos reciben al Zaragoza. El equipo de Anduba, por su parte, visita al Real Oviedo. En juego también la permanencia. El Real Valladolid busca la tranquilidad ante el Albacete. Más de cuatro horas estuvieron reunidas ayer las comunidades autónomas con el ministro de Educación en Funciones, un encuentro en el que 12 de ellas insistieron en rechazar la evaluación de los alumnos de sexto de primaria en los términos que establece la LOMCE. Aquí, en Castilla y León, las pruebas se han realizado esta misma semana y los resultados se conocerán el 8 de junio. El ministro advierte, puede llevar a los tribunales a los que no cumplan con la ley. Saludos y abrazos primero, discusión y desacuerdo después. Solo cinco comunidades, entre ellas Castilla y León, aplican la LOMCE en la evaluación final de primaria. Las otras 12 se comprometen a cumplir algunas con sus propias pruebas, pero el ministro les recuerda que no hay atajos para cumplir la ley y que la inspección vigilará. Si llegara a ello, pues mire usted, evidentemente iríamos a un contencioso administrativo, en su caso, con aquellas comunidades que no han cumplido, que es lo que pasa siempre que uno incumple una ley. Pero yo no quiero llegar a esa situación. Las leyes no son el menú a la carta de un restaurante, donde uno escoge un primero, un segundo, un tercero. El aviso vale para el resto de evaluaciones, como la que sustituirá el curso que viene a la prueba de acceso a la universidad. Una revalida en segundo de bachillerato acordada en un real decreto con el apoyo de los rectores universitarios. Por un lado, tiene en cuenta una prueba de carácter nacional que homogeniza el sistema, pero a la vez tiene flexibilidad para que las comunidades autónomas establezcan ciertas diferencias. Educación determinará el diseño, el contenido y las características de la prueba, y cada comunidad se encargará de redactar las preguntas, fijar la fecha del examen, corregirlo y atender las declamaciones. Además, el ministerio también repartió fondos para programas educativos. Castilla y León se llevan más de 3 millones de euros, uno de ellos, para comprar libros de texto. El Partido Socialista ha presentado hoy su lema de campaña, un sí por el cambio, y también a su candidato a Moncloa. El Comité Federal ratificaba a primera hora a Pedro Sánchez como cabeza de cartel y a media mañana se ha formalizado en un acto público que da el pistoletazo de salida a la precampaña. Pedro Sánchez se presenta como la única opción de cambio y apela al voto útil. Va a haber unas cuantas papeletas que signifiquen no al cambio, y solo una garantizará el cambio en nuestro país, el sí al cambio, que es el Partido Socialista Obrero Español. Y culpa a Rajoy e Iglesias de bloquear la formación de gobierno. Asegura que se presenta para ganar y pone en valor que el PSOE concurra solo al Congreso y al Senado, frente al intento de sorpaso de Podemos e Izquierda Unida. Cuatro letras, cuatro siglas, no hace falta más. Y aunque no ha mencionado a Ciudadanos, también ha hecho un guiño al voto de centro. Yo puedo prometer y prometo decencia, puedo prometer y prometo diálogo y puedo prometer y prometo dedicación. El acto de presentación ha estado cuajado de gestos. Susana Díaz ha enterrado el hacha de guerra bajo capas de unidad. La unidad que hay en esta sala, la unidad en torno al Partido Socialista, la unidad en torno al candidato, a Pedro Sánchez. Y el aludido ha subido al escenario a su mujer, en una imagen y un gesto más propio de las campañas americanas, en las que se presenta al candidato y a la primera dama. Y Mariano Rajoy ha visitado esta mañana una empresa dedicada a la distribución en Málaga y allí ha hablado de empleo. El presidente del gobierno en funciones ha asegurado que el objetivo de su partido es crear dos millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años y crear incentivos para potenciar los contratos indefinidos. Asegura además que sería un error no seguir con las reformas puestas en marcha por el Partido Popular. Lo que sería un error descomunal y sería enormemente negativo para España y para los españoles es hacer tabla rasa de todas las reformas que se hicieron en este año, liquidarlo todo y volver a la situación del año 2011 a la cual entiendo que no hay español en su juicio que quiera volver. En Zamora Martínez Maillo ha presidido la reunión del Comité Ejecutivo Provincial del PP para poner en marcha la maquinaria de la campaña electoral. Su objetivo, menos mítines multitudinarios y mayor presencia en la calle para tratar de convencer a los españoles con un contacto más cercano. Distancias, ha dicho Maillo, distancias cortas en las que se encuentra más cómodo Rajoy pero que también lograrán una campaña más austera. El Partido Popular rebajará su gasto electoral un 30% y exige que los demás se expliquen por qué no lo hace. El señor Rivera y Ciudadanos tienen que explicar públicamente por qué pretendían en una época de austeridad subirse el gasto electoral de 4 a 7 millones y medio. El Partido Popular fue el Partido Popular que evitó negándose a que se redujera al 50% el límite del gasto electoral. Que estaban 13, lo querían bajar a 7 y por lo tanto los únicos que bajábamos era el Partido Popular y evidentemente subían los que estaban por debajo de los 7 millones. Ese es un truco, una trampa. Juan Carlos Monedero ha acudido a un acto en Salamanca días después de que Podemos hiciera oficial su coalición con Izquierda Unida. Durante el mitin, Monedero ha recordado que la campaña electoral será muy austera y que se basará en la memoria, pero sobre todo en la ilusión. Además, Monedero ha calificado la alianza de ambos partidos como necesaria y hecha, ha dicho, por el clamor popular. Eso sí, al exdirigente de Podemos el nombre elegido, Unidos Podemos, no le gusta demasiado. No es la que más me gusta, yo dije en su momento que me gustaba más Podemos en común. Queremos hacer una construcción política donde nos afecte a todas y todos. Pero yo entiendo que por parte de Izquierda Unida había una necesidad de que hubiera algo de su nombre. Y yo creo que por eso se ha buscado ese Unidos, que no pasa nada. El diputado nacional de Ciudadanos, Francisco Igea, ha visitado hoy la localidad vallisoletana de Olmedo. Allí, con simpatizantes de su partido, ha reclamado al alcalde del municipio y actual procurador en las Cortes, a Alfonso Centeno, que renuncie a su aforamiento. Ha echado en cara al presidente Juan Vicente Herrera, que tiene en Olmedo a su particular Rita Barberá. Lo que queremos pedir a Juan Vicente Herrera es que haga honor a su palabra. Que haga honor a esas cosas que dice de que los aforamientos no deberían de existir. Que haga honor a su palabra cuando dice que en el próximo estatuto los procuradores no deberían de estar aforados. Hoy tiene a su propia Rita Barberá en Olmedo y hoy tiene una ocasión de pedirle a su alcalde, a su procurador, que renuncie al aforamiento y que sea juzgado por el Tribunal Ordinario. Bueno, pues desde las anteriores elecciones del 20 de diciembre a hoy han pasado ya más de 140 días. Esta cifra convierte al actual gobierno en funciones en el más largo, con diferencia de todos los que ha tenido nuestro país. Aunque aún no sabemos hasta cuándo se prolongará, Ahora sí podemos hacer balance de los retos y problemas que, pese a sus limitaciones, ha tenido que afrontar durante todo este tiempo. Ni aprobar medidas de gran peso, ni nombrar a altos cargos. Gobernar en funciones tiene muchos límites. Lo hemos escuchado a menudo en los últimos meses. Como saben, este gobierno está en funciones. Aún así, se han aprobado medidas como la prórroga de las ayudas a los parados de larga duración o la nueva oferta de empleo público. Entre los desafíos afrontados por este Ejecutivo, la inesperada llegada del nuevo presidente catalán. Quiero dejar claro que los españoles pueden estar tranquilos. Mensaje muy parecido al de hace unas semanas, tras su primer encuentro. Lo que sea España lo deciden todos los españoles. También fue decisivo este Consejo Europeo, donde se aprobó el polémico Acuerdo de Inmigración con Turquía. Es una solución razonable. Dada su importancia, Rajoy tuvo que explicarlo en el Congreso. En todo. Pero además, este gobierno ha visto como uno de sus ministros, José Manuel Soria, aparecía en los papeles de Panamá. Nunca tuve ni acciones ni participación. Lo negó, pero finalmente dejó su cargo, porque un Ejecutivo en funciones no puede cesar a un ministro. Nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales. Suscribo, como no puede ser de otra manera, las palabras del ministro de Hacienda. Hasta ahora, el gobierno en funciones más largo era el previo a la llegada de Aznar a la Moncloa, 62 días en 1996. El actual va camino de los cinco meses y... No sabemos el tiempo que va a durar esta situación. Pues como poco, hasta mediados de verano. Una interinidad que también está afectando a la agenda del rey, con varios viajes internacionales cancelados. Valencia ha brindado hoy su último adiós al que fue primer presidente del Congreso de los Diputados tras la dictadura, Fernando Álvarez de Miranda. La Iglesia de San Francisco ha acogido una misa en honor de quien también ejerciera como diplomático en los años 80 y defensor del pueblo en los 90. Autoridades municipales y provinciales se han dado cita en el templo para acompañar a los amigos y familiares del fallecido. Su vinculación con Valencia se remonta a 1977, cuando resultó elegido diputado de las Cortes Constituyentes por la UCD. Las multinacionales residentes en España se preocupan cada vez más por la incertidumbre política que gobierna en nuestro país. Por eso piden reforzar su posición competitiva para no quedarse atrás en todo este tiempo. Algunas compañías ya se han unido y han creado la fundación IMAS-E. Hasta 11 multinacionales como Hewlett-Packard, Alstom o Ericsson forman parte de la fundación IMAS-E. Todas ellas han mostrado su preocupación por la situación actual política y piden un cambio en el modelo productivo de España. Eso lo tenemos que hacer a través de la innovación, a través de la tecnología, de esa llamada digitalización. La educación es algo fundamental. Tenemos que desarrollar esas vocaciones tecnológicas. El resultado, dicen, trabajos cualificados, mayores salarios y recaudación de impuestos. Pero para eso añaden, hay que invertir en investigación y desarrollo. Comparable con lo que hay en otros países en Europa, no pedimos nada excepcional, solamente que no tengamos una desventaja competitiva. Quieren que España lidere la industria 4.0, la que utiliza las nuevas tecnologías para cortar los tiempos de producción y conseguir productos adaptados al cliente. Hoy en día, el peso en el PIB español del sector industrial está por debajo del 15%. Y el objetivo es que debemos crecer hasta un 20% en línea con los objetivos de la Unión Europea. Esperan que nuestro país no se quede a la cola en la Cuarta Revolución Industrial. La ciudad de León ha sido la elegida este fin de semana para la convención del Grupo Star de Agencias de Viaje, con la presencia de los 200 turoperadores más importantes de todo el país, además de compañías aéreas, de tren y medios especializados de España y Portugal. El Santo Gría le ha llamado especialmente la atención del sector turístico nacional junto al INCIBE. Los congresistas se han acercado a este centro para conocer los últimos métodos de ciberseguridad, porque también la reserva de viajes a través de Internet ha sufrido el ataque de los hackers. La innovación, además, está muy presente en la forma de reservar las vacaciones. Yo creo que sí, lo del AVE. Yo vine ayer en el AVE. Son dos horas diez, extraordinario, y está, hablo desde Madrid, ¿no? Que es un foco importante de radiación de clientes, ¿no? Con lo cual, se ha acercado mucho un destino que cuando vienes, si no lo conoces, te sorprende. Y si lo conoces, siempre hay motivos para volver. El Tour Docentes Innovadores, que organiza la Fundación Telefónica, ha llegado a Salamanca para animar a los profesores a unir éxito educativo con compromiso social. La capital salmantina ha sido una de las cuatro elegidas, única en Castilla y León, para celebrar este evento formativo que lleva a las aulas las últimas técnicas. Éxito educativo y compromiso social son las dos bases de las que parte el Tour Docentes Innovadores de la Fundación Telefónica. Una iniciativa que apuesta por la innovación en la educación a través de encuentros destinados a la comunidad escolar en los que se abordan los diferentes temas necesarios para construir las escuelas del futuro. Estamos viendo que la tecnología es uno de los grandes factores de transformación de la sociedad y, por tanto, tiene un impacto en la educación. Y estamos viendo que hay muchos profesores que ya en España, y en particular en Castilla y León, que están trabajando en la buena dirección, están trabajando preparando a los niños para la sociedad que les ha tocado vivir. Los educadores que participan en este encuentro explorarán el aprendizaje servicio y descubrirán su doble dimensión educativa y social. Que normalmente esto se ha hecho de manera divorciada. Es decir, los niños, las niñas, los jóvenes, hacen sus clases académicas regulares, de mates, de ciencias, de literatura, de lo que quieras, y luego hacen su acción solidaria, divorciando las cosas. Lo que promueve el aprendizaje servicio es meter la campaña de captación de fondos para una ONG en la clase de mates. Este tour continuará por diferentes ciudades españolas y de América Latina. Día de resaca de la fiesta de Ingenierías Técnicas Agrarias de la ITA en Palencia. Las quejas de los vecinos se centraban principalmente en el estado en el que terminaría el parque que acoge este macrobotellón. Hoy allí se han recogido casi 10.000 kilos de basura y aún son visibles las huellas de la celebración. Este es el aspecto que presenta el Parque Rivera Sur en el día después de la fiesta de la ITA, que congregó en el recinto a alrededor de 10.000 jóvenes llegados de todos los rincones de la comunidad. Una imagen que contraste mucho con lo que se podía ver ayer en plena efervescencia de la fiesta. Y gracias principalmente a la labor desarrollada por los más de 20 operarios del Servicio de Limpieza Municipal, que ha trabajado desde las seis y media de la mañana para intentar devolver el aspecto original a este parque. Hay que destacar que la basura también estaba muy presente en los entornos del recinto del parque. Destacar apenas 70 atenciones sanitarias dentro del recinto y tres traslados al Hospital Río Carrión, dos por consumo de alcohol y uno por una agresión. Además, reseñar un atropello ocurrido en la zona cercana al recinto de la fiesta, que se saldó con dos heridos, dando el conductor un joven de 24 años positivo por consumo de estupefacientes. La situación del incendio en el vertedero de neumáticos de Seseña ha mejorado mucho en las últimas horas, hasta el punto de que, según las autoridades, ya está bajo control. Baja a nivel 1 de emergencia y los vecinos de la urbanización El Quiñón ya pueden volver a sus casas. El fuego ha consumido más de un 80% de las 11,4 hectáreas que ocupa el vertedero. Se espera que, si las condiciones del tiempo son favorables, pueda ser extinguido en los próximos tres o cuatro días. Dos de cada cinco hijos nacen fuera del matrimonio. Según el INE, desde el año 2013 hasta el 2015, los hogares monoparentales aumentaron en casi un 3% en España. Cada vez son más las mujeres que deciden formar una familia sin pareja. Son madres solteras por elección. Laura lo tuvo claro desde los 20 años. Ante todo, quiere ser madre. Hoy tiene 32 y se ha sometido a dos tratamientos de reproducción asistida. Es duro físicamente, es duro anímicamente en el momento en el que los resultados no son los que esperas. Y, por supuesto, duro económicamente. Los tratamientos de inseminación rondan los 2.000 euros, mientras que los de fecundación 6.000. Depende de las regiones se puede acceder a ellos a través de la seguridad social. Aquí, en Castilla y León, depende del criterio médico. Por eso lo que piden... Una ley o unos márgenes que cumplan todo el mundo por igual. Que todos los médicos decidan de la misma manera y tengan unos canones en los que regirse. No es el único reclamo. La conciliación es otra de sus preocupaciones. Necesitamos madrugadores, necesitamos comedor. Nos es muchas veces muy importante poder elegir el centro educativo de nuestros hijos por cercanía al trabajo, por cercanía al hogar, por cercanía al hogar de los abuelos. Porque no somos dos a turnarnos, es uno. Las mujeres que han decidido formar una familia sin pareja representan el 10% de los hogares monoparentales. Más de 60 personas, entre niños, técnicos de juventud y miembros de UNICEF, trabajan ya en Ávila en el III Congreso Autonómico de Infancia y Adolescencia. Un evento que sirve para ahondar en los problemas que afectan a la juventud y para trabajar para solucionarlos. Los niños y adolescentes, como sujetos de derecho, deben tener la oportunidad de opinar y participar sobre los temas que les atañen. Consideramos que estos espacios de participación y de encuentro de estos consejos de participación infantil son fundamentales para hacer realidad uno de estos derechos que consideramos que son muy importantes en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto se ha puesto de manifiesto en el Encuentro Regional de Consejos de Infancia celebrado en Ávila. Un tercer congreso autonómico de infancia y adolescencia donde los protagonistas han sido ellos, los niños. El acto más relevante donde tendrá lugar un pleno, donde los jóvenes van a poder leer esas aportaciones que han hecho sobre asuntos tan importantes como el acoso, como la igualdad de género o como la inclusión. Temas que serán tratados en mesas de trabajo, a las que acompañarán otras actividades, como una visita a Ávila o una gincana por la ciudad. Un programa en cuya elaboración han participado activamente los miembros del Consejo de Menores. Es importante porque permite que podamos unirnos más las ciudades, que podamos conocer a gente nueva, también podemos enseñar nuestra ciudad. Todo con el fin de construir desde la base una sociedad civil más respetuosa y tolerante, formando a los ciudadanos desde su infancia. Hay muchas maneras de aprender historia. En Belorado, en Burgos, este fin de semana es posible de una forma original y única, en primera persona. Esta localidad ha recreado el Muro de Berlín. Es la primera vez que se reconstruye el muro o el famoso Checkpoint Charlie, con todo lujo de detalle. Un muro dividió en dos la ciudad de Berlín durante casi 30 años. Un muro de hormigón y alambres de espinos que este fin de semana está en Belorado. En Burgos. Sacar la historia de los libros para verla in situ. Es la primera vez que se reconstruye el Muro de Berlín. Se han cuidado todos los detalles para vivir en primera persona la historia. También puede visitarse el punto de control más famoso de la Guerra Fría, el Checkpoint Charlie, que separaba la zona estadounidense de la soviética. Son dos de las recreaciones de Expo Historia, una forma novedosa de aprender. El que no aprende historia le pasa lo mismo. No tenemos una idea muy clara de lo que realmente fue o significó todo eso. El que lo ha vivido, sí. Hay muchos ejemplos en el mundo de tipos de muro, igual que el que hubo en Berlín. Y de recordar cómo vivimos aquel momento histórico. Ver la tele y gente rompiendo con martillo el muro. Era bastante joven, pero lo que más recuerdo es eso. El tema de la gente subida a un muro, tirando de maza y rompiéndolo. Ahora, además de recordar aquellas imágenes, podemos tocar el muro con nuestras manos. Para la humanidad descubrir el fuego fue algo muy grande. Para los que piensan que todas las bebidas de soja son iguales, descubrir Vivesoy Ligera con un sabor tan increíble es algo muy, pero que muy grande. Elige Vivesoy Ligera, un extra de proteínas vegetales con un sabor más suave que no te esperas. Elige salud. Elige Vivesoy. Soria celebra hoy su tradicional romería ecuestre, una cita que ya va por la edición número 30 y que congrega a amantes de los caballos llegados de toda España. El camino comienza en la Plaza de Torres de la Capital y termina en un monte próximo, el Monte Balonsadero. Eran las 10 de la mañana cuando caballistas de diferentes puntos de España se reunían en la Plaza de Toros de la Capital Soriana. Esta romería es una cita ya consolidada que reúne a cientos de aficionados a los caballos. Muchos llevamos todo el tiempo asistiendo año tras año y pensamos que ya no es consolidado. Es que ya es una tradición donde, como ves, la gente está esperándola y está deseando de venir. Una vez todos preparados comenzaba el recorrido. 300 caballistas acompañados de diferentes carretas galopaban por las calles de Soria hasta el Monte Balonsadero. Es un día especial porque te juntas con toda la gente de alrededor, amigos que nos tenemos durante todo el año. Es un día grande. Los hemos limpiado, aunque no se note. A las 7 de la mañana nos hemos levantado para prepararlos. La romería encuestre es un día de fiesta. Es una romería preciosa que se hace en un camino muy bonito, que es el que todos los sorianos tenemos un cariño especial porque es el camino de la saca. Para disfrutar de esta romería no importa la edad. Hay que vivirlo para saber cómo es. Tampoco el lugar de procedencia. Es la edición número 30 de un punto de encuentro para romeros. A trote de caballo dicen Soria respira por unas horas ambiente andaluz. Y en Segovia, cuarta jornada de Titirimundi, al que parece que por fin la lluvia le empieza a dar un respiro. A lo largo de este fin de semana está previsto que la capital del acueducto acoja cerca de un centenar de actuaciones de marionetas. Hoy les presentamos tan solo una pequeña muestra de dos de ellas. Parece que la lluvia ha empezado a dar un respiro a Titirimundi tras un comienzo pasado para agua. Las plazas y los patios de Segovia se han vuelto a llenar para disfrutar de la magia de este festival internacional de títeres. Pero dime Sancho, ¿estaba rodeada de sutiles doncellas? Pues no. No estaba rodeada sino de cochinos verdes. ¡Oh! Sí, 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 sí. Junto a la Iglesia de la Trinidad, uno de los templos románicos más genuinos de Segovia, la compañía de los duendes ha representado un cuento con muñecos que encerraban una historia muy especial. Este muñeco es un muñeco que tiene unos cuantos años, es del año 88, y lo hice en un curso, el único curso que dio Jim Henson en Europa, el autor del laberinto. Mientras, la compañía portuguesa Os Bonecos de Santo Aleixo formó parte del cartel de la primera edición de Titirimundi. Treinta años después sigue participando en el festival. Es un festival de referencia en temas internacionales, ¿no? Y por eso nos da siempre mucho gusto y mucho placer estar aquí en Segovia, porque es además una ciudad lindísima y que es una ciudad inspiradora para los títeres, creo, ¿no? Su obra, articulada a partir de títeres tradicionales del Alentejo, está considerada una de las joyas del patrimonio teatral europeo. Forma parte de las cerca de un centenar de actuaciones de títeres que se pueden disfrutar este fin de semana en Segovia. Y más actividades en la calle, en este caso, Circo Olmedo. En esta localidad vallisoletana durante todo el fin de semana se mezclarán espectáculos para mayores con actuaciones circenses para niños. Esta mañana hemos visto cómo han disfrutado los más pequeños. En Circo Olmedo se ponen a prueba las habilidades más desconocidas. Los profesionales dan muestras de ello. Después ayudan a superar la dificultad y, al final, conseguido. Empezó poco a poco, pero ahora nos damos cuenta de este año que hemos retrasado un fin de semana, que ya estaba la gente preguntando, escribiéndonos al correo, a la página, ¿hay Circo Olmedo? Sí, 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 hay Circo Olmedo. En su novena edición, el público sigue reivindicando la cita. La cantera continúa acudiendo en masa. Seguimos dando talleres por otros sitios y es verdad que Olmedo tiene mucho bagaje corporal, ¿no? O sea, los niños, con muy poco que les pide, tienen iniciativas, son participativos y, bueno, es un placer trabajar con esta gente de aquí. Hasta aquí llegan compañías de toda España. Andalucía, Cantabria, Madrid, País Vasco, Castilla y León también está representada. En esta ocasión tenemos dos compañías de Castilla y León. De Burgos, la compañía Ziquirque, que actuó ayer, y hoy tenemos a los Circa Baut, que también están haciendo el taller y son de León. A las diez y media de la noche llegará la gran gala circense con artistas profesionales de todos los puntos del país. Abraham Mateo comenzó ayer su gira por España y la ciudad elegida fue Valladolid, coincidiendo con la fiesta de San Pedro Regalado. Cientos de Abrahamers llenaron la Plaza Mayor para repasar sus canciones más conocidas, aunque, como era de esperar, se centró sobre todo en esta que están escuchando, Are You Ready, su último éxito, que también da nombre a su disco. Con la música del joven gaditano les dejamos después los deportes. Lizardé. Baby, you got me. A heart skips a beat So hard to breathe So hard to breathe And so Much fun for you and me And turn off the bass And turn off the bass I got me. I got me. I got » ь